Así es, y precisamente ese fue el propósito de un foro político en el Colegio del Sur de Texas. Candidatos demócratas postulándose al puesto de juez de la Corte Juvenil y a la vacante congresional que pronto dejará el representante Rubén Hinojosa, se reunieron en un foro político organizado por el Departamento de Ciencias Políticas de STC. Esto en un esfuerzo para que estudiantes y el plantel puedan escuchar la plataforma de los candidatos en temas incluyendo seguridad fronteriza, inmigración, la aportación de armas y la economía, en preparación para las elecciones primarias del martes. Lo que quisimos hacer es básicamente acercar a estos candidatos que los conocieran precisamente en este momento para que ellos pudieran también activarse y salir a votar. Sin embargo, no se presentaron todos los candidatos en estas dos carreras, lo que permitió a que aquellos que sí asistieron dejarle una impresión a los votantes presentes. No siempre sucede que políticos llegan a un foro y hablen directamente con la gente, de quienes piden su voto. Entonces yo creo que estos son candidatos fuertes. Para Mari Viveros, la participación cívica es necesaria e importante, así como lo es el aprovechar este foro en su colegio. Si lo piensas, todos estamos en nuestras burbujas. No sabemos nada sobre el estatus de la política, lo que nos gusta, lo que no nos gusta y lo que creemos. Entonces es algo que nos ayuda a conocer más sobre los temas. Ahora votantes tienen hasta el día de mañana para acudir a cualquier urna en su condado y votar, ya que el martes día de elecciones solo se podrá votar en su precinto asignado. Para más información acerca de la ubicación de las urnas y de las carreras, visite actnow.org. Oscar Margain, Univision.